Ya me voy Para otras tierras Y te juro que no vuelvo a tener Amores en la capital Ya me voy a entormentar Con el pecho desfazado Por la inmensa pena de la decepción Yo ya me voy Como el pájaro perdido Que se le deja malherido Yo ya me voy Nada gano con quererte Me conformo con mi suerte Yo ya me voy Quédate en mi corazón Música Ahí te quedas consentida Disfrutando de la vida Reina de las flores Y mi corazón Qué de hacer si así es mi suerte Nada gano con quererte Porque al fin y al cabo Tú me pagas mal Yo ya me voy Yo ya me voy Quédate en mi corazón Quédate en mi corazón